... distintos modelos que están sobre la mesa, teniendo muy claro cuál es nuestro modelo, que se traduce y se traspasa a los presupuestos generales del Estado y a la política fiscal, y por tanto encantados de poder compartir modelos en un hecho inédito que no se había producido hasta ahora, que es compaginar esa presencia del presidente del Gobierno y sus comparecencias tanto en el Congreso como en el Senado. No me detengo más porque creo que merece la pena entrar en el fondo de los mismos. Así que, vicepresidenta, tienes la palabra en primer lugar. Muchas gracias, ministra portavoz. Comparto absolutamente el sentimiento de agradecimiento y de enhorabuena a la ministra de Hacienda.